arrancan los competidores de la tercera competencia, retrasan la partida, el número cuatro se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro Fulgen a tomar la punta, ataca el cinco el caballo Doc L, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Maracle Bobby, en el cuarto por el centro está el caballo Cactán Cardo, luego trata de movilizarse el tres Tradition, junto a él se recupera el cuatro Ripolino, mientras que el número uno, Les Oh My Goal, está en el último lugar, domina Fulgen, el número siete en 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Doc L en el segundo, Maracle Bobby está en el tercer lugar, en el cuarto Tradition, al quinto exigido viene apareciendo Ripolino, luego trata de aparecerse el caballo Cactán Cardo, mientras que el uno se quedó bastante lejos en el último puesto, por el centro de la cancha, Doc L está desplazando, no encuentra pase, Tradition está allí en el tercero tratando de buscar un pase, en el cuarto por fuera Ripolino, cuando ingresan ya a la recta final de la Lopar, por la parte interna Tradition contra el puntero que se defiende y por fuera Ripolino, Ripolino y Tradition contra el cinco, Doc L que se defiende en punta, Doc L adelante, ataca por dentro Tradition y por fuera Ripolino, Doc L se defiende, Tradition por la parte interna, corre mucho, Tradition inmenso, pasó y ganó Tradition. En el segundo Doc L, tercero Ripolino, cuarto para Cactán Cardo. Cactán Cardo. Cactán Cardo. Takúlió a todos. Gracias.